Música Queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿En este otoño tórrido que nos toca? Bien, pues hoy quería comentaros una noticia que no sé si la habéis visto, pero hoy sale con la inquiebra el Ayuntamiento de Tarragona. Y dirá, ¿y a nosotros qué? Pues que se hubieran gastado menos dinero. No, no, es que todo tiene un porqué y es que yo no lo sabía. Resulta que una de las razones por que el Ayuntamiento de Tarragona se ha declarado en quiebra es porque la subida salarial de los funcionarios del 8% que se tiene que pagar a partir del mes que viene, que todos pensábamos que ya que se había ordenado desde el Gobierno Central, pues el Gobierno Central pondría el dinero, tiene que pagarse desde todas y cada una de las administraciones donde están esos funcionarios. Es decir, que la subida salarial del personal funcionario y laboral que ha decretado el Gobierno Central la tiene que pagar cada Ayuntamiento o cada comunidad autónoma o cada consejo. Para que os hagáis una idea, un Consejo, un Ayuntamiento que debe tener unos, no sé, 10 millones de euros de gasto de personal, que no es tanto porque hay policía, imaginaos, policía, gente de la limpieza, funcionarios... Es que es un Ayuntamiento así que representa una subida salarial de casi un millón de euros de repente. Eso, subido a los incrementos, que es lo que he estado leyendo yo, a los incrementos de la luz, que es como tiene todo el mundo, o a los incrementos de los intereses, pues claro, ese gasto adicional ordenado desde el Gobierno Central, pero que paga cada Ayuntamiento, ha hecho que, por ejemplo, hoy en el Ayuntamiento de Tarragona se declare en quiebra. ¿Cuántos más Ayuntamientos se van a declarar en quiebra mientras el jefe ordena la subida salarial que él no paga? Otra gran medida, que no paga el Gobierno Central. ¡Empezamos!